en la presente historia amigos me ha grabado un vídeo bueno me encontré esta sorpresa vosotros mismos diréis lo que sea pero yo diré que esto es una mucha gente no lo haría ve aquí estamos para que veáis lo que es esta historia para que veáis a lo que llega la gente cuando le tienen miedo a otro equipo ahí estoy yo y ahí veréis bueno está esto es lo que ocurre es simplemente lamentable pésimo cuando se juega contra gente que juega muy bien hay que inventarse a tener ya fue uno fijaros bien con quién me he quedado yo y fijaros el equipo contrario equipo rival mi equipo y mi equipo rival bueno antes de nada quería presentarme hola hola a todos qué tal estáis soy héroderrán amigos y bienvenido a mi canal bueno grandullones esta es la historia y me la tengo que ingeniar para ganar creo que no la voy a ganar vamos fío fijo no fijáis esto está claro pero al kilómetro porque esto es una cosa que bueno pues vamos vamos a ver qué pasa aquí vamos a ir abriendo campo o me buscando me marca ese pero no estoy seguro si es ese bueno va a ver en marca de al lado va ahí no es van llegando a ver quién marco es que me marca este tío no es y casi me aturde y me tenía que ver yo me tenía que ver yo no quedaron ahí está y ahora tira este la bomba y aquí está el otro me aturdió los dos nos ha hecho una cadena y yo le metí un venenito de este me subo para arriba y me quito para el medio primer truco amigo busca la altura para que no pueda destruir ahí está ya cayó vamos a ver ahí hay otro vamos a ver ahí está y nosotros le alineamos hay mucho lag hay mucho lag vale ahí viene este para abajo de lo que va a matar este esto tiene marca déjalo me quería aturdir a mí pero la marca por lo menos juega tranquilo eso es bueno vamos a ir viendo la historia y este es un pollito recordad que estoy jugando con pollinos no puedo hacer nada nada es nada no tengo juego no tengo dinamismo no tengo equipo no tengo nada y encima tengo un viaje la que es lo que me frena el dinamismo y el juego bueno ahí lo tenemos ahí a ver quién aturde ahí está ahí le puedo hacer un fardo no se va a alejar y ahí va se va corriendo normal vamos a ver ahí tenemos otro marcado está marcado bien ese chaval lo marca bien vamos para arriba veis le podemos hacer un aéreo porque esto va esto tiene que hacer por cielo y tierra ahí está veis está prende con la zika y ahí está aéreo pum en primero vale también estoy jugando con pollo y no que esto es desquiciante sabe porque esta gente van a ir a hierro y es lo que se espera vale ahí está vamos a ver si puedo llegar allí al otro lado de la banda etcétera y era el otro también mira estaba escondido ahí me aturdeó pero también ha cogido la bomba no me voy a meter a darle a él hombre ya con la leche tío ahí está el lag no lo puedo levantar amigos no lo puedo levantar ese es el lag bloquea mi internet venga vamos por este a ver qué historia hay ha ido juntos ahí viene y la vista a ver este ahí está estaba dentro de qué muerte nos da 250 hay otro ahí lo tenemos está equivocado hay otro aéreo ahí viene otro vámonos para arriba ligerito antes que nos aturda está otro aéreo bien unos cuantos de aéreo pero la me frena el juego me frena el internet este está ha hecho un enfoque no puedo no puedo el lag no me deja lo ve mi internet no puede con el internet de los demás esos son puntos que pierdo esta vez por levantar y va a estar allí adelante vamos a otro lado vamos a mandando es imposible hacer juego aquí es imposible amigos esto es imposible hay hay uno a ver dónde estaba y lo veo y lo veo está como fuera no tiene que venir por ahí ahí tiene que venir vale está allí a ver qué pasa ahí la turdía no me equivoca ahora el otro a dónde va bien aprovechado bien ha hecho una jugada bien por fin ha hecho alguien algo aprovechado la bomba mía pero qué coño hace tío esto me da coraje vamos a ver a ver dónde está ahí está aquí en la turde yo creo que es este no vamos a ver qué le doy vamos a ver si llego tío me cago en 10 venga 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 ahí no lo engancho no bueno amigos esta ha sido la partida esta esto es muy complicado cuando tiene mucho lag y jugar con gente que no tiene ni puñetera idea de juego es una cosa monstruosa amigos esto es desesperante y luego tener un internet de mierda como tengo yo de holand pues entonces decirme ustedes qué clase de juegos es aquí y me encontrar esta partida y la verdad es que las queridos hacer por demostrarme que yo que seguí yo que vamos a ver me voy a colocar a algún lado que no puedo no 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 vamos a ver y me empuja me empuja el bot es que ahí viene uno de allí viene uno derecho a ver ese es uno ahí lo tenemos marcado bien acelerando esto es increíble amigo esto es increíble hace juegos así esto es un gajín esto tiene cojones y una puta mierda hombre bueno vamos la que es la que nos miramos a ver no nos matan antes ahí viene y ahí viene otro por letra he sentido me ha sacado cuánto, 450 puntos escuché el latio y pum 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 y bueno, venga, busca por un sitio para meternos donde no nos hagan aéreos a ver si encuentro algo porque es fácil que nos hagan aéreos yo a mí los aéreos no me agradan ya he pasado mucho tiempo con mierda aéreo vamos a meterlo aquí en el grupo ahí está y ahora se mete este bueno, a ver qué pasa ahí tenemos suerte ahí va ahí ya van llegando ahí van llegando ya ahí van llegando ahí viene otro ¡hira, hira, hira! el internet, tío ¿eh? ve lo que hace el internet es que frena la jugada, tío la frena el no lo sabe darle prioridad entonces le dan más prioridad al que tiene más fuerza de internet, tío y no, ¿eh? no se puede hacer más nada, tío esto no se puede hacer nada, nada bueno, venga, a ver qué pasa vamos a buscar un sitio por ahí vamos a volver al mismo sitio aquí vamos a quitarlo de ahí del fardo a ver qué pasa a ver qué historia hay aquí a ver qué historia nos encontramos vamos, vamos a ver vamos a ver a ver quién viene por ahí por ahí no viene nadie de momento no viene mata uno ya abajo ve la calaverita allí hay que... hay que... vale, por aquí vienen ya, ¿no? ahora sí ahora sí vienen ven, la desplaza a los tíos por los lados a ver, los desplaza vamos a ver a ver ese no es, ¿eh? ese no es vienen ahí ya está viene con la corretea no, hombre te van a pegar un tío ahí vienen ahí vienen ya van llegando ya van llegando ahí está acá por lo echar pum y pum y viene otro vamos a meterle la bomba aprovechado que viene la bomba y viene otro día este de frente es otro ¿eh? esta es esta marca tiro es la, tío es la ahí está la cosa del juego amigo cuando no tienes internet todo lo que hagas por eso yo abandono estos juegos, tío porque es que es increíble, tío van a golpe a golpeo van a golpeo internet, tío y eso destroza las partidas, tío la hermandad tiene la pero tú sigues jugando pero en este juego no, tío en este juego con más internet más juegos hace y es una cosa que te toca a los cojones ahí viene engañado vamos a darle tiene una bomba ¿ves? el tío tiene más fuerza de internet son tíos que saben jugar y ahí está y yo con 4, con 3 matados no hago nada para que vea como yo he empezado la partida y no me voy, ¿eh? porque no me gusta abandonar las partidas, tío a mí no me gusta ese sitio vamos a ver a ver que por aquí tiene una bomba ahí y nos metemos aquí ahí va vamos a dejar a ver quién viene por ahí vamos a ir marcando vale vamos a ver venga, venga, venga chavales que es para hoy quedamos un poquito 40 segundos vamos aquí aguantando ya han matado uno ahí cerca vale, vamos a ver mira, allí viene uno ya vale ya viene uno por allí uno de blanquito lo ve que viene ahí muy derecho andando ese es uno ¿ves? ahí viene ahí viene ahí vamos a dar me tuve que ha campeado va, pum fuera ahí está aturdido y hemos aturdido uno bordo y ahí viene otro no sirve para nada tío, tirar la bomba no sirve para nada tío es que no sirve para nada tío tirar la bomba no sirve para nada nada es nada tío qué mierda tío bueno amigos esta ha sido la partida de ahora esto es lo que pasa cuando se tiene un internet tan malo tan pésimo no se puede conseguir mejor internet entonces las partidas se hacen ahí y luego jugar con tres chavales nuevos pollinos pues te destroza la partida porque si prestar atención a lo que está haciendo uno es que no hace falta hablar y no seguirle ocurriendo bueno amigos espero que os guste el vídeo espero que os mole comentadlo si queréis y si alguno que quiere enganchar a mi canal siempre irían por grandullones así que hasta otra amigos adiós